Son sombras, figuras citadinas de la calle, son sombras, gente que camina para atrás. Son las basuras que arrastran el viento y parecen tener vida propia, no hay nada más triste que escuchar el aullido de un perro en esta selva de acero. Soy una sombra que vaga por las calles lluviosas, sin un sentido en la vida, con aspecto canapérico, con los pelos parados por los remolcimientos. Son las basuras, garras del viento, basuras, garras del viento. Soy una sombra que vaga por las calles lluviosas, sin un sentido en la vida, con aspecto canapérico, con los pelos parados por los remolcimientos. Son las basuras, garras del viento, basuras, garras del viento. Fantasmas, autómatas del sistema, gente que en vez de vivir muere a cada instante. Gente que en vez de vivir muere, muere, muere.